Al quirófano, ¿seguro? Vete, ya vete, vete ¡Vete! A su nombre Miren cómo la van a operar, miren, miren, miren Esta es una operación delicada Ahí va a ver cómo le abren el pecho Y le sacan todo Y ahí se va a asustar un poquito porque le van a hacer un poco de cosas Y cuando termine queda nuevecita ¿Alguien más? ¿Qué tiene usted? Si vive consumiendo, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene usted?